El concejal Miguel Uribe se ha referido al alcalde mayor de Bogotá, llamándolo como sinvergüenza, sinvergüenza quiere decir lo siguiente, pícaro, brigón, esa sinvergüenza ¿Ustedes tienen que respetar a la administración distrital, respetar a los funcionarios y respetar al alcalde mayor de Bogotá? Ustedes por lo menos deben seguir el ejemplo de Congreso de la República, ustedes tienen unas obligaciones también señores concejales y concejales Yo sí use la palabra sinvergüenza y la palabra sinvergüenza es que el señor alcalde no tiene vergüenza de desconocer, de desconocer que hay atracos masivos y transmilenio, mientras la policía dice que hay sujetos atracadores que están con arma blanca a atracar y el señor alcalde dice que no es cierto, para mí eso es lo que tiene que pensar en toda la ciudad. Y termino diciendo que esto ya no tiene sentido y es, aquí estaba diciendo tranquilamente cifras, argumentos y lamento mucho que a la administración no le gusta que le digan las cosas de frente. Entonces yo lamento, esta es la realidad, transmilenio cada vez está peor señor presidente. Gracias por la oportunidad de participar en este debate. Dejala, presidente. ¿Qué atrevistieron de todo el estado de la República? ¿Qué atrevistieron? Quiero dejar claro, presidente, si en el Congreso de la República lo tratan de sinvergüenza, no se aceptaría y se aplica el reglamento al senador o representante que lo haga.